Déjele a Santa más que leche y galletas, Sabores le trae, ya huele a Navidad. Una completa edición llena de nuevas recetas para preparar en la mejor época del año. Este mes, cena en la playa, cena tradicional, cena liviana, cena internacional. Además, pollos rellenos paso a paso. 3x3, 3 recetas con 3 ingredientes base. Sabores, con mucho más de lo que nos gusta comer. ¡Gracias!